No creía en el amor hasta que te conocí Y supe que quería pasar mis días junto a ti Tus ojos calientes, tus ojos y tu boca Tus ojos tan hermosos y tu boca tan sensual Quería que veas lo mejor que tuve Viví con tu hijo en una nube En serio creo que nunca estuve Tan biche mal Eres una cabrón abandona Yendo listas, rongas como puerto en su torna Esa cara da de quicio a tu mujer Y en el mundo nadie está por mal Y me salí corriendo el momento que te vi Yo no puedo entender por qué me enamoré Y en el mundo nadie está por mal Y en el mundo nadie está por mal Y en el mundo nadie está por mal Pues listo Ya te dejamos irte a estanza ¿Tu panza?